Bueno, todo proyecto siempre tiene un padre, si no pregúntenle a Fernando Lugo. Pero en este caso, esto que parecía imposible en Paraguay tener un canal de 24 horas de noticias, uno de los creadores de esto está con nosotros, el colega Mario Orcinoli. Mario, qué placer. Hola Luis, ¿cómo te va? Bien, un gustazo. Tardé un año en venir acá, ¿eh? Tardé un año. Bueno, la gente alguna vez tenía que ver un poco tu rostro para saber quién es culpable. Claro, no, sí, solo con una antifaz ahora. Claro, si no le culpan a Ocar y Menchi. Pero bueno, ¿cómo fue esto? Increíble, Mario, ¿no? Porque ¿cuántas veces habremos escuchado hablar como periodista un canal de 24 horas de noticias en Paraguay? Parecía imposible. Bueno, es un proyecto que viene de hace, una intención que viene de hace muchos años, que se pudo concretar acá en el grupo, ¿no? Por eso yo regresé al grupo hace dos años y medio, con la intención, bueno, de integrarme primero a Telefuturo y luego desde ahí, con todo el gran equipo que hay en Telefuturo, montar esto. Era un sueño, realmente era un sueño, pero los directivos comprendieron la necesidad de contar con un canal de cable, porque bueno, la televisión abierta cada vez está perdiendo un poco más de televidentes por las cuestiones de hábito, de consumo de pantallas, no de televisión, ya de pantallas. Y bueno, tener un canal, un grupo periodístico tan fuerte como es el grupo Biersi, necesitaba un canal de cable. Y bueno, afortunadamente se alinearon los astros y acá estamos, cumpliendo un año. Hace un año exactamente estábamos aquí probando todo, las luces, martillando, porque siempre pasa eso, vos preparás durante seis meses y en el último minuto hay un tipo martillando, hay un clavo que está fuera de lugar. Pero bueno, realmente la experiencia es muy interesante porque estamos logrando una amalgama entre gente con mucha experiencia, como Oscar Menchi, gente también como vos, y chicos más jóvenes. Entonces bueno, estamos haciendo un lindo, realmente yo particularmente me siento muy conforme, ojalá, y ojalá que los televidentes por lo menos digan algo medianamente parecido, ¿verdad? Pero por lo menos visto desde acá, la verdad que nos sentimos orgullosos en realidad, ¿verdad? De estar. Y una pregunta que se hacía a mucha gente, Mario, ¿hay noticias suficientes para dar contenido a un canal exclusivamente de noticias? Sobra, muchas veces nos sobra, nos falta espacio. Lo que pasa es que la esencia del canal del cable es analizar el debate, tocar el tema, los cinco temas fuertes, es decir, este programa nació, ¿te acordás? Mil veces hablamos antes de ir al aire, nació con la idea de que fuese justamente la jornada, es decir, bueno, ¿qué pasó en la jornada? ¿Cuáles son los cinco temas más fuertes y más importantes del día? Y cómo los encaramos y cómo los desarrollamos. Es decir, el cable te permite eso, la televisión abierta, no. La televisión abierta tiene una dinámica, tiene otra esencia, que tenés que correr y tenés que ganarle al interés del televidente. Es decir, ponerle un tema interesante, otro tema interesante, otro tema interesante, otro tema interesante. No hay espacio para reflexionar sobre lo que pasa. No, por ejemplo, mira, yo siempre pongo como ejemplo lo que pasó acá, el primer viernes que estuvimos al aire. Había una niña, una niña indígena que había sido violada, tenía 12 años y había dado a luz. Eso lo publicamos a la mañana. En el transcurso del día alguien dijo, pero no se les puede aplicar la ley occidental, porque es una comunidad indígena. Y entonces hicimos un hermoso debate acá que conduciste vos, con qué está primero, una cuestión ancestral o los derechos de una niña violada. Y quedó muy bien, estuvimos casi media hora con ese tema. Ese tema de la televisión abierta no te rinde, no te rinde porque la dinámica de la televisión abierta es diferente y quien se sienta frente a un noticiero de la televisión abierta tiene otras expectativas, necesita entretenerse e informarse, que esa es más o menos la fórmula que te puede asegurar cierto éxito. Pero hay, 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 hay noticias más que suficientes. Y también, perdón, hace un año que no hablo, déjame. No, no, está bien, está bien. ¿Te quiso censurar al productor hace rato? Ah, no, al productor le digo, che, entro a siete y media. Mira, así, así. Qué macana, Mario, estamos muy apretados de tiempo. Será más en mañana. No, y eso, ¿verdad? O sea, también gran parte del éxito se debe a la calidad de nuestros conductores, por supuesto, a la calidad de nuestros cronistas, nuestros técnicos, todo, 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 todo el equipo. Pero logramos que los conductores sean medianamente de un estilo similar, es decir, muy bien informados, con mucha cancha, evidentemente con mucha cancha frente a las cámaras y con mucha capacidad de relato, que eso también es otro de los secretos del cable, ¿verdad? Relatar, contar, hacer que la gente se meta en tu historia. La televisión abierta también lo hacemos, pero estás mucho más acotado por el tiempo. Claro, claro. Y vos sentís el retorno, porque un canal de noticias normalmente tiene más impacto, digamos, en el segmento de la gente que toma decisiones, económicas, políticas, sociales. ¿Vos sentís ese retorno? Porque un año a veces es poquísimo para un canal, pero sentís que ya hay un feedback con la gente. Sí, nosotros nos posicionamos en una determinada postura, en una determinada posición a través de los contenidos. O sea, somos un canal generalista, tocamos todos los temas, pero hacemos más énfasis en los temas sociales y en los temas políticos, principalmente en este horario en especial. Y sí, logramos un posicionamiento que era el que pretendíamos, de gente que decide, de gente que tiene buen poder adquisitivo, pero no nos olvidamos de nada. Tenemos el crimen del día, lo tenemos, tenemos las declaraciones, pero nunca vamos del lado más dramático de la noticia. Por supuesto, tenemos unas reglas éticas del buen periodismo que son inviolables. Respetar la dignidad de las personas, de los menores. A veces, en el trajín, porque prácticamente uno está informando en línea, pasa algo, confirmás y dirás, bueno, a veces podemos cometer errores. Yo creo que todos los días cometemos algún error. Pero bueno, por lo menos tenemos la honestidad de darle el mejor producto al público. A ver, el espacio acá es bastante abierto, dependiendo de la personalidad del conductor. Hacemos determinados análisis, a veces inclusive, digamos, hasta con alguna exageración, ¿verdad? Vos sabés que hay alguna gente que trabaja acá en medio exagerada. Normalmente el que está al frente del medio es el que recibe los palos. ¿Te pegan a menudo por las críticas? No, en absoluto, en absoluto, nada, pero nada, en absoluto. ¿Por qué? Porque las críticas son fundamentadas, están fundadas y son objetivas. Si hiciésemos una campaña de desprestigio contra alguien, pero por supuesto, pero al día siguiente hay cinco abogados tocándonos el timbre. En absoluto, ni en Telefuturo, ni acá en el cable. ¿Por qué? Por la calidad de todo el equipo, ¿verdad? Porque el productor tiene, todos nuestros productores son de primerísimo nivel. Todo, todo, todo. Realmente, viste, generalmente esto parece bola. No, no, viste, el tipo quiere, es una cuestión políticamente correcta. No, no, sin embargo, eso encontramos, porque mirá que lo montamos rápido el canal. Sí, sí, esto fue increíble. Lo montamos rápido, viste, con la gente que estaba, charlamos un mes, y al mes siguiente ya estábamos arriba, ya estábamos acá, transmitiendo. Mario, estás al frente de un canal de noticias de 24 horas de Telefuturo, que es el medio más fuerte de la televisión. O sea, ¿administrás poder, de alguna manera? ¿Administrás poder? ¿Te bajan línea los dueños del negocio? Para nada, para nada. La línea que sí bajan, objetivo, objetividad. Si le damos al grupo A, démosle al grupo B. Siempre, siempre. No, no, realmente, por eso hemos venido. Conocés mi camino, mi derrotero de varios de los canales. En un momento estaba en un canal muy, que había sido también, tuve la oportunidad de ponerlo en el aire. Y, bueno, hubo algunos cambios de propietarios, ¿verdad? Bueno, y surgió esta posibilidad y, bueno, vinimos para acá, ¿no? Para la gente que conoce a Mario, sabe que es un trabajólico que puede estar 24 horas en el canal, incluso en la noche, como diría el padre de algún candidato. Sí, pero, ¿estás satisfecho con los resultados? Sí, ampliamente. Por supuesto, siempre uno se va con la angustia de, si hubiéramos hecho esto, hubiera quedado mejor y lo otro, pero bueno, ¿viste? Pero haciendo el análisis durante todo el día, sí. Y también, dentro de todo, lo que logramos es, se trabaja intensamente, es intensamente en la redacción, en edición y todo, pero siempre hay un clima, ¿viste? Un clima de alegría, un clima de, bueno, hubo un problema, bueno, tratemos de solucionarlo de esta manera. Y, por eso te digo, por la enorme calidad del equipo humano que ya estaba en Telefuturo, ¿no? Y que después agregamos a los chicos, a los nuevos talentos de la tele. Entonces, se hizo todo mucho más sencillo. En realidad, yo te digo que fue más sencillo de lo que yo mismo tenía previsto, porque, ¿viste? Cuando armás un equipo nuevo, bueno, yo trabajé con todos en la televisión, con todos, pero de esos todos que yo conocía, muchos no habían trabajado juntos. Entonces, vos decís, bueno, esta persona va a poder trabajar bien con esta, pero vamos a ver cómo se complementa. Encajar las piezas. Encajar las piezas. Pero bueno, pero hubo algo, algo que posibilitó que las piezas se encajaran, pero de manera inmediata. De manera inmediata. Por eso, todo el mundo habla muy bien de la pareja que hacen vos y Patricia, también de la que hacen Natalia y Enrique, también de la que hace Carolina con Fito, con Roberto, la pareja de la mañana también, de Santiago, con Fito. Por eso te digo, logramos una, a pesar de que cada uno tiene, obviamente, tiene su estilo, y eso es lo que enriquece, pero hay como un hilo conductor. Y eso facilita muchísimo el trabajo. ¿Cuál es el futuro de la televisión, Mario? Y mirá, es una de las grandísimas preguntas que se hacen todos los productores, todos los dueños de televisión en el mundo. Parecía que la televisión abierta estaba definitivamente muerta, pero los grandes conglomerados tecnológicos, como Google, como Facebook, hacen propaganda en la televisión abierta en Estados Unidos. Tuvimos o tenemos la irrupción de Facebook y de las redes sociales, que en un principio se hablaba, vos te acordás perfectamente, hace 15 o 20 años, que eso era lo que iba a permitir democratizar la información. Sin embargo, se usó en un muy mal sentido con las noticias falsas. Y este tema de Facebook es mucho más complicado de lo que parece. ¿Por qué? Porque te dicen, ¿qué es un algoritmo? El algoritmo es un sistema que hace que a vos te caigan las noticias que vos consumís. Entonces, ¿qué hace Facebook? Te genera una burbuja. Si vos sos un tipo racista, vas a leer todas noticias de racistas. ¿Vos sos un ecologista? Bueno, un ecologista... Todavía, ¿no? Todavía. Pero bueno, entonces, Facebook es una de las más grandes amenazas a la democracia. Claro, concentra las opiniones, además, radicaliza las opiniones. Preguntémosle a los norteamericanos cómo ganó Trump. Entonces, es muy complicado. ¿Vos me preguntamos del futuro de la televisión? Yo hablo del futuro de las pantallas. Uno tiene que adaptarse a los hábitos de consumo de las pantallas, principalmente de las noticias. Por eso también, dentro del equipo, están los chicos de Paraguay.com, que realmente son heroicos, porque son cuatro y hacen el trabajo de ocho. que, bueno, que ahí es por donde nosotros vamos entrando para poder llegar a tu celular. Y también están los chicos de redes sociales, obviamente. Pero bueno, uno tiene que adaptarse a los diferentes hábitos de consumo. Pero con todo este asunto de las noticias falsas, lo que está habiendo en el mundo es como una alerta, como una alerta de la gente que quiere consumir, de la gente que tiene pienso, como decimos normalmente. Entonces, eso reivindica el prestigio de los medios tradicionales, de los buenos medios tradicionales. Entonces, el buen contenido periodístico y el buen contenido periodístico de calidad va a estar vigente siempre. Lo que tenés que adaptar es cómo vas a llegar a tu público. Y siempre, siempre, en algún momento, siempre va a haber una masa de la población que va a querer sentarse a las 10 de la noche en su casa y decir, ¿qué pasó hoy? O voy a poner a tal programa o tal canal porque me dan lo que yo estoy buscando. Una síntesis de lo que pasó o una interpretación de lo que pasó o un buen análisis. ¿Es difícil esquivar el monstruo del rating y el tema del amarillismo, del sensacionalismo? O sea, ¿de la noticia como show? Y no podés estar ajeno a eso. El asunto es cómo lo llevás a la práctica. Es un guiso, es un guiso. Algunos le ponen picante, le ponen demasiado picante, entonces, la gente que lo consume al mes, a los dos meses, tiene un dolor de estómago que no quiere más. Esa es una de las principales diferencias entre la televisión abierta y el cable. En la televisión abierta, vos tenés que tener un menú de noticias interesantes que atrapen el interés. Cuando ese menú vos lo tenés y vos aseguraste ya tu público del día, entonces sí, podés ir tirando también las noticias importantes. Te di lo que te decía antes, si el debate este de la niña indígena violada lo llevábamos a la televisión abierta, hubiera sido un gran debate, pero hubiera caído vertiginosamente. Entonces, siempre es un equilibrio. Bueno, vamos a dar un noticiero que sea entretenido, que sea ágil, que sea fácil de entender, eso es una cuestión capital, que sea fácil de entender para la gente, pero también que tenga contenido. Entonces, por eso nosotros siempre tenemos noticias sociales, noticias de salud, de prevención de la salud, de economía y de política y de deportes, obviamente. Lo cual acá estamos más libres, porque bueno, como te decía antes, la esencia del canal de cable es esta. Bueno, agarrar un tema y analizarlo a profundidad. ¿Qué puede esperar la gente, el televidente de NPI, que suponemos va a ir creciendo, yo creo que hoy es obviamente significativamente mayor de lo que era cuando arrancamos, que recién estábamos en el cable y que nos surgió la competencia, hoy hay muchos que están intentando hacerlo mismo. muchos canales y respetables canales, buenas competencias tenemos. Vamos a seguir creciendo, vamos a proyectar nuevos productos, nuevos programas y ir agregando cosas que todavía nos faltan en el día a día, secciones, estamos mejorando también, que es bastante buena nuestra capacidad de enlaces en vivo, pero bueno, la estamos mejorando también, porque también la otra esencia del cable es la instantaneidad, bueno, sucedió y ahí estás. para que la gente se acostumbre, pasó algo importante y te ponen, ¿verdad? Pero bueno, este fue, digamos, este primer año fue de ponerlo en marcha, de ponerlo al aire y ahora la pelea es convencer para que suelten un poquito más de dinero, para traer más gente, claro, hay que financiarlo porque el mercado publicitario es el mismo, ¿eh? No es porque antes, la primera vez que yo vine a Telefuturo, viene en el 2001, éramos cuatro canales de aire, cuatro, es decir, siempre hubo uno, después dos, durante muchos años, después creo que salió Río Guaraní y después Telefuturo, ahora hay ocho canales, nueve canales de aire y cinco de cable y no es que la torta se triplicó la torta publicitaria, la torta es la misma, excepto que nosotros aquí, como el cable tiene otras tarifas, bueno, empezar a buscar a aquellos anunciantes que no pueden llegar a la televisión abierta, bueno, hay todo un plan estratégico que ya estaba previamente estipulado para atacar ahora ese mercado, ¿no? Ese segmento. Ese segmento de anunciantes. Bueno, este señor es Mario Orcinoli, tenés que volver a la tele, Mario, o sea, está bien conducir desde allá, qué sé yo, pero vos sos periodista. No, siempre. Entonces tenés... Yo soy una sola cosa, dos, periodista e hincha de boca, después, qué terrible. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Bueno, tenés que volver a la tele en breve. A lo mejor volvemos, a lo mejor hacemos algo acá. ¿Crees? Fantástico. Gracias, Mario. A vos, a vos, chicos. Esperá, no me cortes, no me cortes, no me cortes. Un saludo a todos, a todos, a todos, a todo el gran equipo de NPI y Telefuturo, a todos, realmente a todos. Estoy orgulloso de trabajar con ustedes y gracias por tanto. Bueno, acá Luis Carazales, al rato me dice, qué corte, qué corte, ya está larga la entrevista. Bueno, señores, un poco para conocer, está la gente que está detrás de este proyecto fantástico. Cuando a mí me hablaron la primera vez, yo dije, puf, esto va a tardar 10 años para salir, porque muchas veces habló del tema. Es increíble, salió, ¿en cuánto? ¿En un año salió, Mario? No, menos, 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 cinco meses, aproximadamente cinco meses. Y uno de los padres de la criatura es el señor que está acá en la mesa.